Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora me encuentro en la plaza principal de Cochabamba y voy a ir caminando por la avenida Ayacucho hasta llegar a una parte donde hay, creo que hay una interesante comida. Una vez más, partiendo de aquí del kilómetro cero de Cochabamba, la plaza principal, el 14 de septiembre, en esta ocasión voy a recorrer la avenida Ayacucho, una de las principales avenidas del centro de la ciudad. ¡Vamos! Día sábado 29 de enero del 2022, cuando estoy grabando este video. Hay un problema en el correo. Hay muchos comerciantes que desde hace tiempo están ahí, pero la alcaldía decidió moverlos, pero los comerciantes no quieren moverse. Y a ver quién gana, ¿no? Pero sería bueno que se muevan, ¿por qué? Este es el centro histórico de Cochabamba y hay mucho comerciante en la calle. Esta es la calle General Echa. Este es el sector que les decía que es donde están los comerciantes. Gracias. 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 A los comerciantes de ahí del correo los quieren entrar aquí a este sector, o sea, a una cuadra, pero no quieren. ¿A qué se dedica esta gente? ¿Qué vende? Generalmente carcasas de celulares, fundas, protectores de pantalla, cargadores. También algunos regalitos, peluches, varias cosas, manillas, luces y últimamente he estado viendo ahí que venden, bueno para hacer grabaciones, aros de luz, trípodes. Gracias. 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 now, lobo between aliens and to the screen lugar, so much space, but not even Wendy Dash y he visto unas hamburguesas combinadas han tratado de hacer hamburguesas con con pique, que es un plato de aquí de Cuchabamba hamburguesas con con charque y otras más, creo de Cuchabamba de Cuchabamba en la esquina ya es la calle México y ahí se hubiera ubicado el restaurante que vi en las redes unas hamburguesas combinadas con platos tradicionales de Bolivia de Cuchabamba esta es la calle México y yendo recto está el Prado y al fondo como siempre el bello Cristo de la Concordia creo que llegamos al lugar pero vamos a pasar un poco vamos a caminar hasta el final casi final de la Yacucha y volvemos he visto otro sándwich que me parece yo soy mi fan tipo de sándwich de los emparedados y vi un sándwich de de lápiz ya comí uno de lápiz allá por la América que estaba muy bueno y tengo un video si no lo has visto sándwich de lápiz en pan hecho a base de masa madre o sea un pan muy crocante y la calidad muy buena también de lápiz pero este sándwich hace tiempo lo he visto y se ve muy jugoso y se ve muy bien en esta parte de la avenida se ve muy bien pura palmeras hasta el fondo palmeras palmeras similar a la avenida libertador también voy a hacer una caminata en la libertador que es otra avenida muy importante de la zona norte en realidad estas caminatas las voy a hacer realmente por estas zonas céntricas norte este o este el sur es muy complicado me gustaría hacer caminatas en los mercados pero ahí hay muchos amigos de lo ajeno en la zona norte no sabes en qué parte de la zona va a ser seguro o inseguro pero en general digamos zona norte centro es un poco más tranquilo de la zona Aquí hay otra opción, a ver vamos a leer su letrero, sopa al agua del choclo, segundo, picante de pollo, falso conejo, pique macho, sin pancho, bueno almuerzo familiar o popular. Es interesante también hacer comer estos almuerzos pero depende de los lugares, hay lugares donde sirven bien. Y aquí hay un lugar de hamburguesa que no lo he probado, puede ser otra opción, pero sabe que está muy lleno. Chiliamisito Express, creo que ya está cerrado. Allá es donde termina esta avenida, la avenida Yakucho, bordeando el río Rocha. A primera vista el lugar se ve atrayente por la entrada del letrero. Ya estoy dentro del chiliamisito, el lugar me pareció muy bonito, limpio, la atención muy buena. Y me he pedido dos sándwiches de lápiz, lo que estaba buscando. El lápiz es carne de res, que tiene una preparación especial para que sea suave, agradable. Estos sándwiches vienen acompañados de callu, que es una ensalada de tomate, cebolla y quesillo. Y para tomar me pedí un jugo, aparte de eso me trajeron locoto para ponerle picante al sándwich y pues a degustar. Acabo de salir del chiliamisito. Los sándwiches de lápiz, muy interesantes, con buen sabor, mucho juguito, mucho callu. Para su presa está muy bien, todos se volvieron a buscar sándwiches. Yo me he comido dos y me he llenado. Una buena opción aquí en Cochabamba, la dirección le voy a poner toda la información que me olvide. Va a estar aquí debajo en la descripción. Dirección, precios, es que me olvido cualquier detalle. En la descripción del video va a ser todo. Y pues amigos, ese fue un video más, espero que les haya gustado. Un video caminando y comiendo. Combinando los dos sectores más interesantes de este canal, creo. Si te gustó, como siempre, no olvides apoyarme con tu like, con tu suscripción, compartir el video. Nos vemos en el siguiente video. Chao.